ah qué pasa amigos qué tal va todo a ver después de unas preguntillas que me habéis hecho con las redes sociales muchos compañeros de vosotros seguidores qué tal la vuelvo merece la pena como la vez fiabilidad problemas lo que sí está claro que voy a decir lo que me ha pasado a mí eso es darlo por hecho después de este tiempo de uso de estos meses pues vamos a ver lo bueno y lo malo mejoras accesorios y todos fallidos os voy a decir lo que me ha pasado a mí no todo el mundo yo te conozco a más gente que tiene esta máquina y no ha tenido problemas también es cierto mejor no lo ha dado el mismo uso que he dado yo entonces pues pues oye cada uno que saque su propia conclusión lo que está claro queda a la vista eso es lo primero bonita es un rato si es cierto que el color de la máquina no es el que lleva la serie de volvo es el de la red porque la serie de volvo llevo un color más oscuro gris el amarillo bueno podemos decir que podría pasar también puede ser un poquito más oscuro esta serie de lleva colores más oscuro vale qué pasó a la máquina cuando yo la recibo que aquí donde tuve yo un pequeño de la parecía que la máquina venía usa vale la batería de miro pelada con los cuatro costados la batería la meten aquí dentro y entonces con el transporte pues se rozó recién recién recibí de la máquina nada más sacarla de la caja arañazo arañazo que te críe ahí viene porque viene el arañazo stick partido este stick venía partido la emisora venía rota la emisora se transporta en la caja así tal que así entonces con los movimientos mira que la caja está muy bien pues se partió problema la máquina dañada emisora rota batería arañada la vamos a la máquina a poner en marcha y estos piñones de aquí reventados ahí os pongo unas fotos se saltaron todos los piñones prácticamente del piñón pequeño un fallo típico en esta máquina según está viendo más de uno que le da bastantes problemas porque claro llevo una de multiplicador adentro y esto podéis ver en la foto y pues se destrozó como hagas un poco el animal se destrozó el animal yo creo que viene roto porque yo ni siquiera la voy a utilizar y ya estaba rota mi solución fue como tenía motores reductores de otros de giros de las cadenas de otras máquinas y demás pues bueno pues yo me pude apañar con una reductora de un motor de cambio los piñones que estaban rotos le puse otros nuevos y hasta el día de hoy vale entonces pues ahí fue lo que pasó luego una vez que la utilizada con la máquina va muy bien la verdad una vez que tiene todos los problemas visto que son detalles mínimos de transporte en posición un poco de fiabilidad que pueden tener los actuadores pues bueno pues siempre la mejor puedes tener uno de repuesto aunque la opción mejor es poner hidráulico esto claro sólo tengo más claro que el agua y a cuestión de al gusto de cada uno y claro lo cual presupuesto qué más utilizando la máquina de vez en cuando hace como cortocircuitos empieza a moverse sola pero bueno eso es algo bastante típico con las interferencias de las emisoras están baratas que viene que traen pues no es algo bastante normal esto la emisora como que dice esto para tirarla de pisapapeles o a la basura qué pasa cuando llevas un tiempo y a veces se queda y claro se queda clavado se queda clavado se quedan cerrados y entonces pues tenemos que coger de montar aquí alguien lo veis en el vídeo y solucionarlo y le das un par de vueltas juegas como si el husillo se quedara pillado porque se queda frenado son cosillas que pasan que bueno teniendo un poco de mínima noción de radio control de un poco de electrónica pues se pueda bañar y ya está y mecánica son detalles que bueno lo aconsejable es si tenéis esta máquina eléctrica que tengáis de repuesto esto y esto eso sí para desmontar todo esto hay que sacarla del brazo entero abrirlo y y de montar la reductora como habéis visto antes en las fotos de la máquina luego tiene un par de cosillas holguras de los piñones pero la estética lo gana todo todos los problemillas que puedan tener que se pueden solucionar haciendo de algunas mejoras pues la verdad es que para el precio que está la máquina con la carrocería y el acabado que tiene solo la carrocería vale lo que cuesta luego ya si te decido con la hidráulica no tienes un problema o menos porque los los actuadores no se van a romper si perder el aceite evidentemente como cualquier mecánica china que tenemos y y bueno pues será un poco más precisa y menos ruidosa pues esta máquina como vemos es bastante ruidosa entonces esto pues tiene mucho de sí el próximo proyecto que le vamos a hacer a la máquina ponerle la hidráulica pintarla entera hacerla a réplica volva con su colorcito como tiene que ser quitaremos algunos tornillos bueno si hay ir a las teorías de latón pues a lo mejor no merece la pena los tornillos se taparán se refinarán y ahora con lo bueno manejo de luces que tenemos en la emisora podemos regular la velocidad de las cadenas aquí con este potenciómetro podemos bajar y subir la velocidad yo lo tengo al mínimo porque las excavadoras las retros van muy despacio no son máquinas lentas esto lo pones al máximo parece correr más que una liebre a mí si no es una máquina de cadenas esto va muy despacito le pondremos casos de limpieza enganche rápido un martillo sonido entonces es que esta máquina puede ser muy 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 entretenida una válvula de cuatro vías le llevaremos por aquí los tubitos de latón por aquí le llevaremos cableado para meter accesorios como un martillo como motores como una pinza y tener todos los movimientos posibles en el cazo así tendríamos pues cinco vías cuatro hidráulicas y una eléctrica en definitiva bajo mi punto de vista la veo una buena compra muy buena compra muy buena compra a un precio asequible ahora han cogido y han subido el precio de todo pues casi el doble merece la pena y ahí ya dudo yo pero a buen precio comprar de esta máquina me parece espectacular el de sí que puede haber con todo hidráulico con todo bien pintadito la barandilla las cadenas esto a mí me encanta esta máquina más que bueno es como todo a quien le gusta tener los proyectos así a falta de terminar bien y rematarlos o no darle su propio gusto pues me parece correcto a mí me parece adecuado por ejemplo aquí vemos el acabo de la pintura que no es el mejor que puede tener y vemos el gris que es muy clarete de la serie pues no así que bueno pues eso es lo que mi opinión lo que me ha pasado con la máquina en los demás vídeos que hay por ahí ya los podéis ver tanto míos como de otros compañeros que va oye pues me parece buena compra en general la simulación de los tubos la máquina eléctrica me parece un acabado muy real eso se lo han trabajado mucho para que sea una simulación parezcan que sean hidráulicos suele decir que aquí se lo han trabajado mucho mucho para quitarle darle realismo y quitarle la parte eléctrica que no se note aquí vemos que está arrozado sobre el transporte lo que me pasó también ahora que me acuerdo vemos esto que se sabe esto de aquí esto se sabe está ahí malcurrando con la máquina y de repente hace plan y se le queda ahí entonces se va a la poca como estos son simuladores sabes que es lo que es esto sube con un motor eléctrico ahí dentro que lleva un piñón y con eso lo ha apañado entonces claro si se cae el pistón este con la lia por da a ver si te enganza aquí y ya la lia y esto es un simulador lo aguanto la apañada y ya está como esto está todavía en lima en pruebas y dando un poquito de entretenimiento al equipo personal así que bueno pues ya los futuros vídeos de más no os voy a rayar más iremos viendo las cosillas que le metemos y las modificaciones veremos si qué hidráulica le metemos yo estoy por seguramente una hidráulica más económica que funciona muy bien y veremos cómo sale todo espero que os guste y si veáis que os suscribáis dadle al like y cualquier cosita que veáis pues me lo dejáis en el comentario vale y vamos a ver bien, mal, mejoras esto no vale para nada pues decirlo no hay problema si tenemos callos en las manos ya sabes que por eso no hay problema así que un saludo amigos y bueno nos vamos viendo hasta luego un saludo